Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! Acá estamos, bienvenidos al 396 aniversario de Palmillas como dice ahí, la madre de las cabalgatas ahorita se van a dar cuenta por qué se le puso ese sobrenombre a la cabalgata de Palmillas allá van todos los cabalgantes, miren acá estamos, vamos llegando, acá nos esperamos, recuerden es todo el día de actividad ahí siguen ya pasando los caballos, miren soy puro Tamaulimpeco, y de Tamaulipas vengo, y de Tamaulipas vengo soy puro Tamaulimpeco, yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo verlo donde quiera la voz plancho y en cualquier chaparroteero ay, 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 dicen por allá en la playa los hombres de Tamaulipas que siempre mueren en la playa soy puro Tamaulimpeco, de la hacienda del ribazo, de la hacienda del ribazo soy puro Tamaulimpeco, yo no vengo a la calle sin dueño tanto muy nuevo y de paso, siempre con aquel empeño corriendo y haciendo helado ay, 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 dicen por allá en la playa los hombres de Tamaulipas que siempre mueren en la playa si fueras a Tamaulipas, dos meses de abril y mayo dos meses de abril y mayo si fueras a Tamaulipas, de las salas rancheritas montaditas a caballo no les vayas a cantar porque todas tienen gallo ay, 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 dicen por allá en la playa ¿Cómo están amigos? Pues ya estamos acá, miren, en el 396 aniversario de Palmías Tamaulipas como decían su eslogan ahí, la madre de las cabalgatas si no se dan cuenta por qué hay una infinidad de cabalgantes, muchos hermanos de a caballo de muchas partes que se dejaron venir de todo Tamaulipas y eso es lo bonito, oiga, que no van las tradiciones teníamos rato que ya no veníamos a una cabalgata por acá hoy se nos dio 7 de agosto y pues vamos a darle con todo, oiga acá estamos, Palmías Tamaulipas Dios los bendiga mucho y a rebursar cansa ¡Gracias! 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 aniversario para regresar la copa y aquí andamos en la cabalgata acompañando palmillas a la presidenta y al pendiente como siempre con la raza de tulay está representando la tamalipas y aquí estamos y a seguir a cabalgar que nunca mueran las traiciones oiga pues se vino lo que es el aniversario 396 aniversario de palmillas tamalipas por algo se dice las madres cabalgatas ya lo verán en las tomas mucha gente que nos acompaña y gracias y gracias a dios de antes que nada gracias a dios por la oportunidad que nos da de festejar un aniversario más pero así mismo a la alcaldesa al todo el cabildo que nos da la oportunidad y a toda la gente que nos acompaña tanto la gente del pueblo como la gente que nos acompaña de otros municipios bienvenidos y yo espero en dios que sea un buen aniversario cabalgata jaripeo coleadero y baile cabalgata comida goleadero jaripeo y el baile en la noche porque vienen muchos grupos oiga y revuelto para que bailen de todo así es estamos bienvenidos bienvenidos y gracias muchas gracias aquí estamos mira así que esta cabalgata hola hola a un ave presente también por acá de todos mujeres hombres y eso es lo bonito de las cabalgatas ahora sí que por algo le dicen las madres cabalgatas muchísima gente muchísima gente a un ave presente así es el señor rancho de las adelitas y ahora sí que los pioneros oiga siempre siempre apoyando sus actividades gracias saludos de aquí andamos y arriba vamos a salir y la banda lista miren hay cabrano con su mismo bonita con su mismo bonita lo necesitamos ya en calidad urgente y a jose abogados aquí en el equipo de servicio todos los residentes de la Ticlaa los tamaristas bienvenidos aquí a su pueblo que es Palmillas lo necesitamos a celebrar 396 años de su fundación y da gusto ver tanta gente de a caballo de a pie pura gente campirana pura gente auténticamente de de rancho de rancho y aquí todos de caballo por los caporales que le hacen honor al apoyo que siempre nos ha dado nuestra Presidenta Municipal, María Las Nieves Ramírez Gómez y su esposo Jorge Luis Bonita Silva sean bienvenidos todos a este humilde pueblo que siempre nos recibe con los brazos abiertos ¡Eso sí, señor! 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 ¡Puros palmillas de Tamaulipas! ¡Puro rancho del Potrillo! ¡Puro rancho del Potrillo, señor! ¡La guardia estatal, mire! ¡Saludos, compadre! ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos, compañerito? Es de Ciudad del Maíz presente, oiga. Cuántame, compañero, aguántame, gracias. Acá voy a seguir el abanderamiento, miren. Ahora sí que, de esta bonita cabalgata. La señora Maricela, también presente, Bustamante. Y pues presentes también acá. Ahora sí que, de Kiwana, Jaumal, Víctora, pues vienen cabalgantes de toda Tula. A cargo de las regidoras de la administración 2021-2024. ¿Firmes? Ya. ¿Aven de nada? ¿Aven de nada? Ya. 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 A continuación, el escudo de armas de Tamaulipas. A continuación, nuestro escudo del municipio de Palmillas, Tamaulipas. A continuación, vamos a proceder a la tradicional bendición de esta cabalgata del 396 aniversario. Para dar inicio a esta bendición, pidiéndole al Señor que nos proteja durante este caminata, durante esta marcha, que el Señor esté con ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que nos visita como el sol que nace de lo alto, para guiarnos sus pasos por el camino de la paz, esté con todos ustedes. Encomendemos al Señor, a estos hermanos nuestros que están a punto de partir, para que les conceda un buen viaje, una buena llegada al lugar donde nos vamos a reunir, y para que ellos, por los caminos de este mundo, alaben a Dios por sus criaturas, experimenten su bondad en la hospitalidad de sus hermanos. Pongan de manifiesto, ante los hombres, la buena nueva de la salvación, se muestren afables con todos, para que sean atentos con los agregidos necesitados, que se crucen en su camino, sepan consolarlos y se esfuercen por ayudarlos. Ahora, hermanos, escuchemos la palabra del Santo Evangelio, según San Ducas. Juan el Bautista recorría, corría toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan recto sus senderos, todo valle sea rellenado, toda montaña y colina rebajada. Lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. ¡Gracias, Padre! ¡Esta es la bandera! Y ahora sí, después de proceder del párroco, por ahí, llegando con el agua bendita, después de haber bendecido esta cabalgata, estamos ya a nada, a nada. El secretario de gobierno, el secretario de gobierno, amigos, gracias por estar aquí con nosotros, el licenciado Héctor Joel Villegas González, gracias por engalanarnos con su presencia, también damos las gracias a los diferentes presidentes municipales que se encuentran aquí con nosotros, a todos los amigos, grandes amigos de Palmillas, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por engalanarnos con su presencia, gracias por aceptar esta invitación de la Administración 2021-2024 de Palmillas, Tamaulipas, gracias por estar aquí, y de esta manera, de esta manera es como vamos a dar inicio, con la cabalgata de 396 aniversario de Palmillas, Tamaulipas, la cuna, señores, la cuna de las cabalgatas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a dar inicio! ¡Que se escuche la música, mis amigos! ¡Y nos arrancamos la cabalgata, oiga! ¡Vámonos! 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 ¡Y ya nos vamos! ¡La cuna de las cabalgatas en Tamaulipas! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! 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 ¡Y arrancamos, oiga! ¡Ay, qué linda! ¡Qué rechula es la fiesta de mi rancho! ¡Con sus chinas, mariachis y canciones! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Luego se mató la orilla Ay, qué buena, qué bonita melodía Qué buena melodía ahí en la voz del profesor José Luis Gallardo y nuestro amigo Y la primera del capitán, Juan José Muñoz Juan José Muñoz, Juan José Muñoz O sea, viene la cabalgata, oiga Salud, salud, salud Miren, las caramuzas se dejaron venir, oiga Aquí va llegando La sombrillera de la playa, miren, salud Vienen de la playa, del río Y seguimos avanzando, avanzando En ese 396 aniversario de la Universidad de Madrid Ya se incorporan también por ahí las escarabuzas Agradecer la presencia de los diferentes vecinos Y vienen llegando la cabalgata, oiga, miren, además Los hombres, los hombres, los hombres, los hombres, los hombres De mexicana Con sombrero y bien portado Entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández Me dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo Con gusto yo se lo canto De cuna humilde y sencillo Honrado y trabajador Sus raíces no la penan Y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra Los caballos su pasión En los lomos de un caballo Dos décadas lo respaldan Con la música ranchera Presentándose en las plazas En la feria de San Marcos Su estado representaba Viene arribando, viene arribando La cabalgata para conmemorar El 396 aniversario De la familia Samaulipas A mi vida de todos los caritos A caballo Haciendo, haciendo presencia De esa, de que el milito es que no Viene aquí, que el milito Me invito a pagar la entregancia La salida de la trampa Primero los alandados Después, las autoridades Arrimos de la trampa La drag mía, que el milito es que no El milito es que el milito es que no Samaulipas La tradición, la tradición de las cobalgatas, la madre de todas las cobalgatas haciendo su presencia al barrio y ancho de esa calle principal Miguel Hidalgo. La tradición, 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 la tradición ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Firmes Ya Enseguida Muestra de respeto Al escudo de A Himno a Tamaulipas Dirigido Por el ciudadano profesor Jaime Antonio Baragán Castro Y entonado por todos los presentes Aplausos 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 al Secretario General de Gobierno, licenciado Héctor Joel Villegas González. Bienvenido, gracias por su presencia. De igual forma, agradecemos la presencia del representante personal de la maestra Lucía Aimee Castillo Pastor, Secretario de Educación Pública en Tamaulipas. Bienvenido, ciudadano Efraín Pérez Güemes. Gracias por su presencia. De igual forma, agradecemos, y todo que vale, al representante personal del ingeniero Pedro Cepeda Anaya, Secretario de Obras Públicas de Gobierno del Estado. Bienvenido, ciudadano Raúl Villanueva Yañez. Gracias por su presencia en este evento de aniversario. Sea usted bienvenida, maestra Liliana Álvarez Castillo, diputada local por el distrito decimosexto. Gracias. De igual forma, agradecemos la presencia del licenciado José Braña Mojica, diputado local por el distrito decimocuarto. Gracias. Gracias. Licenciado Hugo Arael Reciende Silva, Secretario de Equitamiento de Ciudad Victoria, representación del licenciado Eduardo Abraham Gatas Baez, Presidente de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Gracias. Bienvenido. De igual forma, queremos agradecer la presencia del Presidente Municipal del Municipio Hermano de Tula, Tamaulipas. Bienvenido, ciudadano Antonio Leija Villarreal. Asimismo, un placer contar con la extinguida presencia del Presidente Municipal de Jaumave, Profesor José Luis Gallardo Flores. Bienvenida, Presidente Municipal de Miquihuana, ciudadana Gladys Vargas Rangel. Bienvenida, gracias por su presencia. Asimismo, agradecemos la presencia de la representante personal de Ciudad Brisa Berber Rodríguez, Presidenta Municipal de Bustamante. Bienvenida, ciudadana Marisela Rodríguez González. Agradecemos la presencia del coordinador de Itabú, ingeniero Germán Fernández Guzmán. Bienvenido, gracias. Gracias. Agradecemos también la presencia de los expresidentes municipales de Palmillas. Bienvenido, ciudadano Salvador Estrada Castro, Juería Marrón Cifuentes, profesora Genoveva Córdoba, profesor Jaime Antonio Barragán Castro, ciudadano José Luis Bonita Silva, ciudadano Jesús Pérez Castillo. El aplauso para nuestros expresidentes municipales. Sean ustedes bienvenidos. Gracias. Asimismo, como un aplauso y bienvenida a los delegados de los diferentes comunidades de congregación San Vicente, El Aranjo, La Concepción, Ejidos, Salitrillo, El Aguacate, San José, Llano de Azúas, Compuertas, 6 de Abril, Los Argueros. Bienvenidos a todos los delegados. Gracias. Un aplauso para todos ellos. Asimismo, también agradecemos a los comisariados ejidales de San Vicente, Palmillas, Ejido, Llano de Azúas, Ejido, 6 de Abril, Y Los Argueros. Bienvenidos, gracias. Un aplauso para todos ellos. De igual forma, queremos dar las más cordiales bienvenidas, agradecer la presencia de los integrantes del honorable cabildo de la administración que preside nuestra amiga presidenta municipal. Fuerte el aplauso, integrantes del honorable cabildo. Gracias, bienvenidos. Y por supuesto, damos la más cordiales bienvenidas a la anfitriona de este evento, nuestra presidenta municipal de Palmillas, Ciudadana María de las Nieves, Ramírez Compeán. Bienvenida. Desde luego, queremos agradecer la presencia de los cabalgantes de los diferentes lugares que nos acompañan. Para no omitirlos, queremos hacerlo en forma general. Un aplauso para todos los cabalgantes de las diferentes localidades de nuestro estado y de nuestra República Mexicana. Gracias. A todos ustedes sean bienvenidos. Bien, sin mayor preámbulo, enseguida escucharemos el mensaje a cargo de nuestra presidenta municipal, Ciudadana María de las Nieves, Ramírez Compeán. Para quien le pedimos un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, tengamos todos los presentes. Nos encontramos reunidos en este bonito día para celebrar el 396 aniversario de nuestro querido Palmillas. Doy la cordial bienvenida al licenciado Héctor Joel Villegas González, secretario general de gobierno del estado de Tamaulipas y representante personal del doctor Américo Villarreal Anaya, gobernador constitucional de nuestro estado. Nos da mucho gusto que nos haya tomado un espacio en su apretada agenda para venir a celebrar con nosotros. Muchas gracias, secretario, y bienvenido a su casa. A mi honorable cabildo, señor síndico, compañeros, regidores y regidoras, muchas gracias por su apoyo para que estas fiestas se lleven a cabo. Me siento muy orgullosa y contenta de que hoy nos acompañen mis amigos, expresidentes municipales de Palmillas, muchas gracias por asistir. la maestra Genoveva, bienvenida maestra, don Chava, bienvenido, don Julián, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. De igual manera, Jesús Pérez, bienvenido, y por ahí el profesor Jaime Antonio, bienvenido profesor, gracias por acompañarnos. Y pues, no podía faltar, mi esposo, Jorge Luis Monita Silva, bienvenido. Agradezco la presencia del ingeniero César Augusto Verazzi Guiostos, amigo de los palmillenses. Muchas gracias por acompañarnos. Amigos, diputados, locales, compañeros, alcaldes de diferentes municipios de nuestro estado, estimado secretario de las distintas dependencias de gobierno del estado, coordinador de Itabú, funcionarios de gobierno federal, estatal y municipal, público en general. Muchas gracias por estar con nosotros, sean todos bienvenidos. La fundación de nuestro querido Palmillas se realizó el 7 de agosto de 1627 por órdenes del Frei Felipe IV, cuando el coronel Martín de Zavala procedió a la pacificación de las tribus Pámez, sumándose a estas actividades fray Juan Bautista de Molinedo, dando lugar a la misión de Palmillas, conocida también como Real de Palmillas, lo que originó el tesoro cultural que hasta hoy tenemos. La iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, les presumo que es la más antigua del estado de Tamaulipas. Repoblándose en 1745 con familias de Guadalcázar, San Luis Potosí, para dar paso a la vía de Palmillas, que es lo que hasta hoy somos. Los palmillenses somos gente noble, trabajadora, echada para adelante, por eso quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por su apoyo desde el día 3 de agosto que iniciamos estas actividades que concluyen el día de hoy. Muchas gracias por darse el tiempo, sobre todo a nuestros amigos, familiares, que año con año viajan de la Unión Americana para venir a celebrar con nosotros mi respeto para todos ustedes. Parte importante de nuestra cultura y tradiciones ha sido desde siempre la gente de a caballo, por eso hace ya más de 15 años se inició la tradición de celebrar nuestro aniversario con una cabalgata como la de hoy, por lo que nosotros permitimos denominarla la madre de las cabalgatas, pero sobre todo que esto no hubiera sido posible sin el apoyo de la gente alegre y maravillosa como ustedes. Por eso, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que a lomo de su caballo venimos caminando desde el ejido 6 de abril hasta la cabecera municipal. Muchas gracias amigos cabalgantes que nos acompañan de diferentes municipios del estado. Y muchas gracias a quienes nos acompañan de otro estado. A mis amigos de a caballo, de nuestro querido Palmillas, de todo corazón, muchas gracias por hacernos fuertes siempre. Para todos ustedes, mi enorme agradecimiento. Sin todos ustedes, esta fiesta no sería posible. Por eso, a lo que vinimos, vamos a seguir divirtiéndonos porque la fiesta sigue. ¡Que viva Palmillas! Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. Tenemos el aplauso, no se escucha el aplauso para Palmillas. El aplauso para nuestra presidenta municipal, claro que sí. ¡Arriba Palmillas! Hoy, en este aniversario más, ese ha sido el mensaje de nuestra presidenta municipal. Y como ya dice, la fiesta, la fiesta sigue. De esta forma, agradecemos a nuestros invitados. Los invitamos para que sigamos rumbo al lienzo charro de este municipio. Continúa la cabalgata, continúa la fiesta. Gracias a nuestras autoridades, a nuestros invitados de honor, de las diferentes dependencias. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre, Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan!